La invitación, un gusto poder estar con ustedes ahora. Bueno, sabemos que estás en La Plata porque estás haciendo una recorrida, tuvieron una invitación ahí junto a Gabriel Crespi y a Sanguinetti, tuvieron una invitación en la Cámara de la Construcción, ¿es así? Exactamente, sí, tuvimos una reunión que van a mantener con cada uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde pudimos plantear un poco la visión que tenemos de la provincia. Yo creo que en ese sentido la obra pública en términos generales impacta y debe impactar muy fuertemente sobre lo que creemos que son los pilares fundamentales para poner en marcha la provincia, que es la salud, que es la educación, que es el cuidado y la creación de empleo. En ese sentido es el direccionamiento de una obra pública de manera inteligente, donde la tasa de retorno de productividad hacia la sociedad y el desarrollo humano en base a la emergencia que tenemos y a la situación tan crítica del país, tenemos que buscar que sean tasas rápidas. En ese sentido, creemos que apostar a programas de fortalecimiento de parques industriales, con dotación de infraestructura, para poner en marcha la capacidad ociosa que tenemos. Con Roberto Lavania, y esto he aprendido mucho con él, yo soy médico y no soy economista, pero sí he sido intendente en dos oportunidades, con lo cual tengo experiencia en el manejo y la administración de recursos públicos. Roberto siempre me plantea, no hablemos de búsqueda de nuevas inversiones, sino nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos mucha industria, mucha pyme, que tiene mucho parado, tiene muchas líneas de producción que están paradas y que hay que ponerlas en marcha y hay que movilizarlas, donde eso rápidamente va a impactar sobre la economía. Ni hablar de obras que están orientadas en la provincia de Buenos Aires a mitigar consecuencias que nos generan el cambio climático, propiamente dicho. Nosotros tenemos un incremento en las precipitaciones en los últimos años, como también procesos de sequía más prolongados en el interior, que eso tiene un impacto muy fuerte sobre la producción. Entonces en esto también hay que pensar, cuando uno elabora un proyecto de inversión de obra pública en los próximos años, de por un lado continuar con las obras hidráulicas que están en marcha, hacer aquellas que se están solicitando desde hace mucho tiempo y también pensar, por ejemplo, en sistemas de riego. En la provincia de Buenos Aires tenemos miles y miles de hectáreas de campo donde no hay sistemas de riego para mejorar y potenciar la producción. Entonces, si uno tiene una idea que la inversión tiene que ser dirigida a generar una sinergia con el sector privado, con el sector industrial, para aumentar la producción, para aumentar la capacidad industrial, esa tasa de retorno de parte del Estado deja de ser gasto y pasa a ser inversión. Esto es la mirada que uno tiene, que la verdad que hubo una buena devolución por las distintas pymes que estuvieron escuchando y haciendo las preguntas que creían pertinentes, así que la verdad que creo que fue una charla muy productiva. Bien, ¿y qué les han trasladado como preocupación? La preocupación no puede ser otra hoy que en la Argentina. Hay un proceso tan decadente desde el punto de vista de la economía que le pega tan fuerte a todos los segmentos. Uno siempre hace hincapié primero en los sectores más postergados y más indefensos. Yo no me canso de decir, y por eso se lo he mandado por carta a la gobernadora Vidal, cuidemos los primeros mil días de nuestros niños. Es muy difícil y es inadmisible que hoy el 63% de los niños en el conurbano bonaerense o uno cada dos en la provincia en términos generales son pobres. Y muchos tienen inseguridad alimentaria. Esto tiene que ver con la nutrición de los niños. Si nosotros no cuidamos los primeros mil días, que no me vengan con verso de hablar de futuro. No hay futuro. Está condenado el presente, no hay futuro. Entonces, esta medida que le pedía la gobernadora, que puede implementar articulando las áreas de salud, de desarrollo social y de educación, es una medida de urgencia, una medida de emergencia, pero que se puede instalar como una política de mediano y largo plazo y sin lugar a duda es la política de Estado más importante que podemos tener en la Argentina. No hay país serio, desarrollado, con justicia social, que no cuide ante todo sus niños. Y hoy en la Argentina no los estamos cuidando. Entonces, esto es como una prioridad. Cuando hablamos de obra pública, porque de eso se trató la reunión, en la provincia de Buenos Aires hay 1.600 barrios populares, que denominamos habitualmente villas. Cuando hablamos de déficit habitacional, hay un déficit que es cuantitativo, que es la familia que no tiene vivienda propia, donde hay muchos sectores de clase media, muchos jóvenes que no tienen una vivienda propia, y que es realmente doloroso pagar el alquiler que arranca el mes. O sea, hay una sensación de tirar la plata en algo que no es propio. Entonces, por eso yo he propuesto, y eso conté hoy, la modernización del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Un Instituto de la Vivienda que tiene que tener una gestión de tierra, la generación de suelo urbano, con lotes, con servicios, porque a una familia que tiene un empleo, que tiene un salario, hoy hay que hacer un chicle, porque es muy difícil hoy pensar en ahorrar con un salario para construir y comprar material para construir. Pero esto tiene que cambiar. Entonces, el poder acceder a un lote con servicio en la Provincia de Buenos Aires, que es tan extenso, le cambia la dinámica, el pensamiento a una familia que tiene que estar alquilando en la actualidad, le cambia la actitud para ir a trabajar. Esto estuvimos planteando, estuvimos planteando un proceso de urbanización que es necesario en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos tierras tomadas, particulares que le siguen cargando la deuda de esas tierras, y la falta de una gestión de tierra para lograr la titularidad por parte de la provincia, para generar los proyectos, para realmente llevar la urbanización a esos lugares donde tenemos miles de familias que están viviendo una situación muy compleja. Entonces, yo lo que quiero explicarle, y a veces les agradezco muchísimo la invitación y que me den la oportunidad de salir por su medio, o con cada vez que me llaman, de visibilizar que hay una forma distinta de hacer política. Que tiene que haber la posibilidad de que algo nuevo pueda tener la posibilidad de tomar decisiones con sentido común, con la administración de lo que hay. Porque esta cuestión también de llegar al poder y después decir que lo que uno recibe no permite hacer nada para adelante, bueno, que no se presenten directamente si esa va a ser la excusa. O de plantear que la Provincia de Buenos Aires es inviable. La Provincia de Buenos Aires es una provincia muy potente y que realmente puede ser una provincia de progreso, de crecimiento, de desarrollo. Tenemos enormes talentos para visibilizar, y un presupuesto, que este año ha sido de 930 mil millones de pesos, que ha administrado de manera inteligente, con sentido común y con mucho trabajo territorial, porque tampoco nos pueden seguir gobernando desde Capital Federal a los bonaerenses. Nosotros tenemos que ser artífices de nuestro propio destino, por eso creo que también como fuerza política hoy estamos ofreciendo a alguien que viene del interior con una visión bonaerense, con identidad bonaerense, que eso significa recuperar lo perdido por muchos años en materia de recursos económicos que no han sido justamente destinados a la Provincia de Buenos Aires, cuando es la provincia que más aporta al Producto Grupo Interno. Eduardo, estamos viviendo una situación de emergencia, esto está claro, ¿no? Un gobierno, tanto nacional como provincial, que se han dedicado a gobernar más por DNU que por leyes. Hoy estamos asistiendo a una ley de emergencia alimentaria, bien podría haber sido un DNU con todas las de la ley. Digo, no hay una respuesta de un gobierno central y provincial. Vos hablás de que le envías una carta a la gobernadora, y ayer, no sé si la escuchaste a la gobernadora, diciéndole a un ciudadano, fuerza, aguanten, yo no tengo más herramientas. ¿Son las palabras de una gobernadora? A ver, yo primero me parece que es muy doloroso que un congreso se abra para votar una ley de emergencia, que es que no resuelve el problema, porque la ley de emergencia alimentaria significa más recursos económicos para cubrir la alimentación de los comedores comunitarios. Nosotros creemos, y es necesario tener un país y una provincia donde los chicos puedan comer en su casa, no en los comedores comunitarios. Por otro lado, es como cuando un paciente sangra y uno está en el quirófano, lo que tiene que hacer es contener la hemorragia. Es solo contener la hemorragia. Ahora, si yo dejo de comprimir, va a seguir sangrando. Entonces, esto no es la solución de fondo. Nosotros tenemos que poner en marcha la economía, tenemos que poner en marcha la producción, tenemos que darnos la oportunidad de poder pensar políticas que definitivamente nos lleven a otro lugar. Por eso estamos planteando cambios en el sistema educativo, mejorar los contenidos de la educación, darnos la oportunidad y animarnos a tener una mirada regional de la provincia de Buenos Aires. Porque yo no creo que haya que dividir la provincia, hay que integrarla cada vez más. Pero sí hay que pensarla distinto, no es lo mismo el interior que el conurbano bonaerense. Los perfiles y las ofertas educativas, terciarias y universitarias, tienen que acompañar los perfiles de desarrollo de cada una de las regiones que tiene la provincia. La provincia tiene sectores donde lo agroalimentario, lo metal mecánico es mucho más fuerte, como puede ser el interior, y ahí tenemos que concentrarnos en carrera donde los jóvenes o los adultos que deciden estudiar tengan oportunidades reales de empleo. Tenemos costa marítima en la provincia de Buenos Aires, que muchas veces uno no está en la agenda diaria o en el pensamiento de cada uno de nosotros, pero ahí hay gente que sale a pescar, hay gente que está dentro, en tierra, que son los frigoríficos que terminan procesando lo que se pesca. Entonces la diversidad y la oportunidad que tenemos en la provincia de Buenos Aires para realmente ser una potencia, la tenemos en nuestras manos. Es lamentable que en una provincia que justamente puede producir tanto alimento, no solamente para el consumo interno, sino para exportar, que nosotros tengamos gente que está pasando hambre. Por eso yo digo que lo que fue la votación en el Congreso de la Nación, de diputados que hoy se va a ratificar en el Senado, estarían en eso, es la certificación para que lean desde todos los lugares del mundo que en la Argentina hay hambre. Y eso debe interpelar a todos los políticos, fundamentalmente a quienes tienen que tomar decisiones hoy, pero todos los que han tenido alguna responsabilidad, porque habla del fracaso de la política en la toma de decisiones. ¿No estás de acuerdo con Miguel Ángel Pichetto en que hoy no hay hambre en la República Argentina? Para nada, para nada. Y que se opone a lo que dice la Iglesia. Eso es como que un cubito está hablando, algo así como para simbolizarlo de alguna manera. ¿Y por qué pensás que lo hace? La falta de empatía. Yo no sé si es una estrategia política para hablar de un sector muy concentrado, que entiendo que es absolutamente minoritario en la Argentina, o realmente lo siente, la verdad que yo no lo sé. Pero es parte de la falta de empatía. Que ojo que no es solamente Miguel Pichetto. Hay muchos dirigentes políticos que están absolutamente alejados de la realidad de la sociedad en términos generales. Uno quizás, yo soy de Bolívar, ahí nos conocemos todos. Sabemos dónde vivimos, de dónde venimos. Mis hijos, vos decías, tengo tres hijos que siguen yendo a la escuela y están en Bolívar. Entonces uno está permanentemente en contacto con la sociedad. Entonces uno lo que ve es la falta de la dirigencia política de ponerse del lado del otro. El otro día fui a Mar del Plata a presentar el programa de los primeros mil días a la Escuela Nacional de Medicina. Y pedir a la Mar del Plata, habitualmente la nombramos La Feliz, pero Mar del Plata con La Plata son las dos ciudades con mayor índice de desempleo, mayor índice de pobreza casi en la provincia de Buenos Aires. Y fuimos a visitar un barrio que se llama Malvinas, Argentina, un barrio muy pero muy precario, a un comedor comunitario. Y llegaron tres hermanitos, de dos, de cuatro y de seis años, muy parecidos a mis hijos. Dos de ellos tenían un eczema cutáneo de facial, que eso duele y pica muchísimo, sin tratamiento. Los tres con zapatillas rotas, sin medias, hacía un frío, nueve y media de la mañana. Uno de los hermanitos había salido el día anterior de haber estado internado por una bronquiolitis aguda en el hospital. Eso, iban a buscar la comida al, quizás su única comida, al comedor comunitario. Y después vuelven a esa casa, donde tienen piso de tierra, una casa húmeda, que le genera alergias y todo lo que tienen. Esto es lo que pasa en la Argentina hoy. Que alguien niegue esa realidad, y fundamentalmente aquello que tienen que resolverlo, realmente es escalofriante. Entonces, creo que así como es tan grande el problema que tenemos y la crisis que estamos atravesando, también la oportunidad, y en esto, es la interpelación a la sociedad misma. De no tropezar con la misma piedra, de darnos la posibilidad de generar un cambio. Si seguimos haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar. Nos vamos a encontrar dentro de cuatro años hablando de la misma situación, porque esto viene desde hace muchísimos años. Entonces, creo que tenemos una enorme oportunidad de poder cambiar. Mi debilidad es el desconocimiento. Hoy seguramente muchos me están escuchando por primera vez. Y también es muy difícil construir confianza cuando la política se ha mandado tantas macanas y no ha llevado al lugar en el cual estamos. Bueno, yo lo que tengo para contar es lo que hemos hecho en nuestra ciudad. Y el poder volver hoy a mi ciudad y tener el reconocimiento de mis vecinos es lo mejor que me puede haber pasado. Ojalá que tengamos la oportunidad de romper con estas estructuras de extremos que muchas veces discuten temas que no tienen que ver con la vida cotidiana de la sociedad. Este gobierno muchas veces habla de pesada herencia, pero lo cierto es que quien asuma en la provincia de Buenos Aires se va a encontrar con una deuda de 447% mayor, digamos, durante la gestión de Vidal, que aumentó en 100.000 millones de pesos en intereses. ¿Qué pensás acerca de la deuda de estos montos exorbitantes y con qué provincia se va a encontrar el próximo gobernador o gobernadora? Bueno, sí, la deuda asciende a 12.000 y pico millones de dólares. Se ha incrementado la deuda en la provincia de Buenos Aires y por eso eso también lo manifestábamos recién en la reunión. Habitualmente uno habla de los compromisos que tiene la Argentina, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional. Por eso Roberto Lavagna también se anticipó hace tres meses cuando le dice al presidente Macri, aproveche, señor presidente, su buena relación y su buen vínculo con el Fondo Monetario Internacional que le ha permitido tener un desembolso de 54.000 millones de dólares cash, como no ha ocurrido en otros países del mundo, para empezar a renegociar y lograr nuevos acuerdos porque la Argentina no va a poder afrontar la situación de cara a los próximos años para generar previsibilidad. Eso no lo hizo Macri en ese momento, lo hizo posteriormente asumiendo justamente la situación de que la Argentina no podía afrontar con esos pagos. Lo hizo pasar a la elección cuando ya nuevamente se había desencadenado una corrida bancaria impresionante que hoy lo estamos sufriendo en el incremento de los precios y en el incremento de todos los indicadores para mal en materia sanitaria y fundamentalmente de pobreza y económico en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina en general. Así como ocurre esto en la Argentina, también ocurre en la provincia de Buenos Aires, con lo cual habrá materia de renegociación de muchas de las deudas que tiene la provincia de Buenos Aires, algunas con el Estado mismo, con la Nación Argentina, otras con el Banco Mundial, otras con el Banco Interamericano de Desarrollo, otras con los sectores privados, con lo cual habrá diferentes procesos de negociación que abrir para poder cumplir con esos compromisos de pago de cara al próximo año y a los años subsiguientes. Ahora, también es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto importante y que en muchos casos están subejecutados. Esto también es muy grave. La política habitacional en la provincia de Buenos Aires, cuando tenemos 1.600.000 habitantes, realmente si uno se pone a analizar la cantidad de viviendas que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires con fondos de la provincia, es absolutamente insuficiente. Cuando uno analiza el Ministerio de Producción, el presupuesto, de 1.300 millones de pesos, es menos que lo que utiliza en muchos casos la gobernadora para la comunicación. Entonces, yo, a mi me gusta de ejemplificarlo diciendo que es como una mesa que está pata para arriba, las prioridades están pata para arriba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar las prioridades y alumbrarlas, y así se va a poner en marcha la provincia. Si tenés que destacar algo de la gestión de María Eugenia Vidal, ¿de qué hablas? A mí me parece que fue interesante cuando ella planteó la recuperación del fondo del conurbano, que terminó siendo insuficiente, porque es algo que, en definitiva, no se había hecho con anterioridad. Se perdió muchísimo el recurso económico en ese sentido, y la gobernadora en ese sentido comenzó un proceso de negociación que no terminó siendo suficiente, pero al menos puso una punta de lanza que fue interesante. Y eso lo destaco, y me parece que es importante, que hay que profundizarlo. El contraste de eso fue que eso se llevó puesto el salario de los jubilados y las asignaciones. Sí, tú vas a ver, como destaco eso... Claro, no, no, pero lo digo por el hecho de la conducta del gobierno que tenían en utilizar algo bueno con algo malo por atrás, ¿no? Exactamente. Digo, este doble juego político que ha tenido el gobierno de Macri, y que, bueno, se ha visto en las PASO el castigo de la sociedad, porque ha llegado a un punto en donde la realidad se lo ha llevado puesto, ¿no? Ahora, después de estas PASO, vemos a un presidente y a una gobernadora que prácticamente ha desaparecido de la escena política cuando era la candidata, el mascarón de proa que arrastraba a todos, ¿no? De pronto quedó por debajo del propio presidente en puntos. Digo, hoy tenemos un presidente que sigue actuando como tal. Le pasaron las PASO, le pasó un tren por encima, dejó que el dólar corriera, llevó una situación caótica y sigue actuando como tal. ¿Qué es lo que, en materia política, cómo lo evaluás esto vos? A ver, a mí, Roberto Lavaña le pidió ese mismo día, a pasar a la elección, dos cosas al presidente, cuando lo llamó el presidente. Por un lado, que atienda la situación que iba a tener una corrida bancaria, y por otro lado, que salga de la posición de candidato y se transforme en presidente de los argentinos. La situación que venía va a ser muy complicada. Ese mismo día, el presidente dio una conferencia de prensa donde retó a los argentinos por cómo habían elegido. Cómo habían votado. A mí me parece, los argentinos llegaron al domingo, con el mensaje claro de que iba a haber polarización y paridad. Y eso no existió en la elección. Hubo paliza. Entonces, además de haber fracasado en la gestión pública del presidente y la gobernadora, también dejaron claro a partir de la elección que no son competitivos electoralmente. Y esto es un mensaje para todos aquellos votantes del Frente Cambiemos. Nosotros queremos constituirnos como la segunda fuerza política de cara a octubre. Vamos a trabajar en ese sentido con Roberto Lavagna, con Juan Manuel Lurtubey. Porque además, Roberto Lavagna es el único que puede ser competitivo en un ballotage. Mauricio Macri garantiza justamente que el próximo presidente sea Alberto Fernández. El único que puede poner en discusión eso y dejar abierta la discusión hasta el día de la elección es Roberto Lavagna. Y así lo dan cada uno de los indicadores, que hoy es en términos de imagen. El gran objetivo y el gran desafío es transformarlo en intención de voto. Pero tenemos los atributos en nuestro candidato para que realmente tenga motivo de elegir. Uno tiene que tener motivos para elegir a una persona. Nosotros tenemos una persona que tiene experiencia, que es robusta desde el punto de vista económico, a tal punto que todas las fuerzas políticas lo quieren tener como ministro de Economía. Lo quieren tener en el área más sensible de lo que hay que resolver en la Argentina a partir de hoy sería, pero hablando de la elección, a partir del 10 de diciembre. Nosotros lo tenemos como candidato a presidente que ha sabido atravesar las situaciones de crisis que ha habido la Argentina. Y eso a uno lo deja con muchísimos atributos para enfrentar nuevas situaciones como las que estamos atravesando. Y un dato, que lo repito porque él lo ha dicho, su último aporte a la patria. Esto tiene una significancia y una contundencia a este mensaje que es para realmente analizarlo en familia, para escucharlo como votantes, como ciudadanos. Un tipo que a partir del segundo, del primer segundo que le toque gobernar se va a dedicar a resolver los problemas de los argentinos. Esta enfermedad que tiene la Argentina, que es la economía, y que año tras año se viene agravando. Se agrava, claro. Yo digo, tenemos al mejor médico para que la trate, que es Roberto Lovania. Que puede convocar a un gobierno de unidad nacional. No hay posibilidad que cualquiera que sea el próximo presidente no convoque a un acuerdo económico, social, institucional, que trascienda los límites partidarios de la política. Porque lo que viene en la Argentina es muy duro. Muy complejo. No se va a resolver solo el 27 de octubre votando. Lo dijo en estos días Alberto Fernández, que se va a necesitar de un gran consenso. Todos están hablando de paraguas. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se hacen propuestas, las expectativas que se van generando en los argentinos, porque la verdad es que hay que ver cómo llegamos con las reservas. Ese goteo que no se está pudiendo detener y que cada vez cae más. Hay que ver qué pasa cuando se saque esta contención que se ha generado en el congelamiento de tarifas y también de combustibles, que va a haber un reacomodamiento de precios. Hay que ver si el dólar queda contenido en esta situación o va a tener un nuevo incremento que se va a trasladar a precios. Entonces hay un montón de situaciones macroeconómicas pero que después repercuten en el bolsillo de todos los platenses y de todos los bonaerenses que hay que estar preparado para esa situación y anticiparse. Desde su espacio, ¿qué encuestas manejan de cara a las elecciones generales? Nosotros hemos hablado aquí en el programa con algunos consultores que dan cuenta que por ahí se amplía un poco la brecha entre Alberto Fernández y Macri, que hay un escenario quizás de polarización y que por ahí varios votos para Macri se incrementan porque se fugan del espacio de consenso federal, también de Gómez Centurión y de Spert y que hay varias gente del electorado, del núcleo duro no, pero del electorado de Cambiemos que sigue desencantada en términos económicos y por eso buscan a otro representante. Ante este panorama, según las encuestas, los consultores que hemos hablado nosotros, ¿qué encuestas manejan ustedes y qué piensan acerca de esta polarización que también se instala de los mismos medios de comunicación? Bueno, a ver, yo creo que las encuestas de alguna manera, si miramos un poquito cuál fue el resultado de la elección, se decía que Roberto Lavagna iba a ser cuarto por detrás de Spert y quienes habla directamente no iba a pasar de las PASO con el número de votos que necesitábamos para llegar a la elección general y nada de eso sucedió y que la elección iba a ser pareja. Entonces, esto también deja claro que hay un espacio para construir una alternativa por fuera de los dos extremos. Así que yo creo que la sociedad hoy va a empezar nuevamente a evaluar las opciones y las propuestas y creemos que va realmente a hacer pie en la idea de que Roberto Lavagna puede ser más competitivo que Mauricio Macri. Así que ese va a ser nuestro trabajo, ese va a ser nuestro recorrido. después la sociedad tiene la posibilidad de elegir el poder en definitiva del voto lo tiene el ciudadano que es lo más importante de todo y eso lo eligen en el cuarto oscuro. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte para llegar con nuestra propuesta para poder presentar en muchos casos todavía a Roberto Lavagna es un hombre que en ciertos segmentos es desconocido por eso aprovechamos también a contar quién es, qué hizo y hacia dónde nos puede llevar y creemos que podemos crecer en ese sentido. ¿Y qué mensaje decís que le dio a este gobierno los argentinos con el resultado de los PASO y qué expectativas tienen de cara a las elecciones de octubre? Las expectativas son buenas. Nosotros estamos convencidos de nuestra propuesta estamos realmente confiados en que la sociedad argentina definitivamente tiene que cambiar el rumbo y torcer el rumbo que nos ha llevado a este fracaso. Hemos hablado aquí de indicadores que realmente nos tienen que doler a todos y es parte de un problema de un sistema político que nos ha llevado a esta situación que han sido realmente muy malos en la administración de los recursos para nada han sido eficientes tanto en la provincia como en la Argentina y creo que el pueblo argentino no tiene que volver a tropezar con la misma piedra tiene que salir de esta lógica de antinomia y de enfrentamiento y confrontación política donde no se debaten ideas ni políticas de Estado sino por el contrario temas que nada tienen que ver con la realidad de cada uno de nosotros así que ese es el camino que nosotros vamos a recorrer Macri ya perdió eso quedó claro el 11 de agosto es irreversible la elección si vuelve a ser Macri el principal opositor en este caso a Alberto Fernández y el único que tiene la oportunidad de revertir la situación es Roberto Lavagna así que es también un llamado a todo el votante de Frente Cambiemos a que realmente revean la posibilidad de poder elegir a una alternativa superadora para que no volver al pasado en la búsqueda de la solución a este presente también ¿crees que el PRO se puede volver a constituir como un partido porteño como su origen si sigue con el mismo revés de las PASO digamos esto teniendo en cuenta los resultados a nivel nacional y provincial? yo creo que el PRO está con serias dificultades primero hay que ver como termina la elección también en capital federal así que lo que sigue está claro que no se puede gobernar a espalda a la sociedad acá existieron muchísimos avisos desde el primer comienzo cuando empezamos a plantear los temas del incremento de las tarifas el incremento de los precios el incremento de la inflación la caída de la producción el castigo permanente al comercio y a la industria el incremento del desempleo cuando se empezaron a tomar decisiones que son absolutamente inadmisibles en la Argentina se quitó el Ministerio de Salud de la Nación o sea tomamos dimensión de una decisión de esas características lo mismo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología nosotros creemos que justamente el rumbo es que nos han marcado que no fue una cuestión de ahora de los últimos días sino que fue un rumbo que se fue trazando y se fue profundizando en los últimos tiempos la tasa de interés o sea no hay posibilidad de que una empresa o un empresario o una pyme pueda pensar en invertir cuando en realidad hay una tasa de interés que solo te invita a aquellos que tienen recursos a entrar en la timba financiera por eso lo que nosotros queremos es amarriar también al bonaerense y decir estamos planteando un cambio en la mirada del Banco Provincia que lo tenemos en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires que tiene una trayectoria que tiene recursos humanos impresionantes con rostro productivo con rostro pyme con rostro humano eso lo he hecho en conjunto con el equipo económico de Roberto Lavagna y cuando uno tiene la posibilidad de juntarse justamente con distintos sectores y contar estas propuestas que hemos hecho y que las tenemos formuladas hay una avidez a escuchar el tema es cómo llegar a 19 millones de bonaerenses así que ese es el trabajo que tengo de recorrer la provincia con ideas concretas a cada lugar que visito Eduardo la última ¿cuál es tu visión sobre el puerto de acá de La Plata hay una actividad ahí o había mucha actividad y también sobre todo el Astilleros que ha sido un punto de lucha y pelea con la gobernadora Vidal han luchado y han podido sostener por lo menos las fuentes de laburo pero obviamente la producción está derrumbada ¿cuál es tu visión sobre esos sectores de aquí? justamente nosotros vamos a estar visitando lo tenemos en la agenda de la campaña no solamente al puerto sino también al astillero y lo mencioné en la nota digo dentro de la parte de la diversidad productiva que tenemos en la provincia tenemos esa fortaleza también que hay que ayornarla que hay que modernizarla que hay que hay que invertir mucho desde el punto de vista del Estado pero también promover la inversión privada para de manera simbólica uno dice cuando va al puerto de Mar del Plata que siguen estando los barquitos amarillos que tienen que ver con la postal que muchos de nosotros no hemos tomado cuando lo hemos visitado con nuestra familia y sin embargo no nos hemos podido modernizar para generar más empleo y para poder modernizar esa industria y crear más más trabajo así que es parte del trabajo que hay que hacer el Ministerio de Producción el 50% del presupuesto que es muy bajo va justamente destinado al área de puerto nosotros creemos que hay que intuplicar como mínimo el presupuesto del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires tenemos un comentario cortito de un oyente dice sin dudas un candidato con mucho futuro y que nos puede aportar mucho como lo hizo en su Bolívar natal y te hago la última cortita decías que tu principal debilidad por ahí es el desconocimiento que tienen los bonaerenses acerca de tu investidura ¿qué tenés para decirle acerca de Eduardo Balibuca? no uno más realmente yo soy un bonaerense que tengo la vocación de gobernar la provincia de Buenos Aires que tengo muchas ganas de tener la posibilidad de demostrar que se pueden hacer muchas cosas y que podemos realmente tener una provincia potente soy médico me gusta correr soy ultramaratonista tengo una una familia mi señora se llama Agustina mis tres hijos y la verdad que me gustaría poder demostrar que la mejor política es la mejor gestión en definitiva hay muchos políticos que han tenido la oportunidad de tomar decisiones yo lo veía en el congreso otro día de un lado y el otro votando la emergencia alimentaria y se tendrían que preguntar realmente que han hecho para no haber llegado a esta situación y que la gente se anime también a lo nuevo porque si no a veces no se vota desconocido y se vota mal lo conocido así que que nos den la oportunidad Eduardo gracias por estar aquí en la ciudad de La Plata en Teladebo en Radio Real Política te esperamos en otro momento ahí está junto a los candidatos locales Gabriel Crespi y Luciano Sanguinetti que me han estado acompañando bueno Gabriel es ingeniero metalúrgico así que me estuvo acompañando en la reunión recién en la Cámara de Construcción bueno suerte que sigas bien muchas gracias Eduardo Balibuca diputado nacional candidato a gobernador por el espacio de Roberto Lavagna consenso 2030 nos vamos a ir a un corte y regresamos en dos minutos